se les impuso la ciudadanía estadounidense. Nos hemos unido al movimiento de una para renunciar porque consideramos que la ciudadanía americana impuesta por los Estados Unidos arbitrariamente, antidemocráticamente en Puerto Rico el 2 de marzo de 1917 simboliza el coloniaje para el puertorriqueño y representa una humillación. ¿Por qué tomaste la iniciativa, Felipe? Bueno, aunque yo nací aquí en este país por el rol de mis padres por el coloniaje que tenían mis padres yo me siento puertorriqueño. Estos puertorriqueños en la ciudad de Nueva York que han renunciado a la ciudadanía estadounidense aseguran que esto no es un simple acto simbólico que cumple una función práctica y que representa una nueva iniciativa para luchar por la independencia de Puerto Rico. Nosotros seguimos siendo una colonia o sea, esto no es simbólico esto es un derecho que la ley de naturaleza como puertorriqueños y en virtud de Puerto Rico ser una nación de más de 500 años de historia tenemos este derecho a ser puertorriqueños. Al igual que varios centenares de puertorriqueños en la isla que renunciaron a la ciudadanía americana el pasado mes de diciembre Felipe y Dante han recibido un pasaporte que los identifica como nacionales de Puerto Rico expedido por la Unión Nacional Propatria que agrupa a los boricos que han tomado la desafiante decisión. Podemos vivir, ser ciudadanos conscientes y productivos en la sociedad sin la etiqueta americana. Ricardo Luis Villarini, Noticias 41 Puerto Rico, en virtud de Puerto Rico ser una nación de más de 500 años de historia tenemos este derecho a ser puertorriqueños ciudadanos identificarnos con nuestra nacionalidad. Hoy estos hombres adquirieron lo que ellos llaman la ciudadanía puertorriqueña y el pasaporte puertorriqueño. Este pasaporte es expedido por la Unión Nacional Propatria que dirige el profesor José Fufi Santori. Gracias. 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 Gracias.